y los elotes Beto el jacal a la maíz se llegue de donde vivimos aquí en la noche que impresionante el agua y ole que hay lopito? mucha agua? mucha agua? ayer estuvimos aquí y estaba seco donde? ah mira ya va a bajar un poquito no Beto le está entrando más agua que la que le sacan mira los elotes Beto hay hielo aquí andamos a la noche cortando los elotes a la noche andamos aquí a la noche andamos aquí a la noche a la noche nos vemos que impresionante que impresionante son las 9 de la mañana hoy domingo día que estoy tomando este video 28 de agosto anoche anduvimos cortando los elotes que quedaron pero miren wow que impresionante aquí está el jacal de Beto oye Beto y el motor? Beto y el motor? aquí está el jacal miren ni modo que se puede hacer queremos agua y luego pues así es esto una bendición la lluvia la presa el agua todo y aquí andamos bueno pues mande dicen que que para que corte los elotes por que los cortes de miren ahora? como vos entrabas a cortar un elote ahora? en tu lancha entiendes? esa es la cosa oye leo 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 como hizo acá? pues no la gente está diciendo hablando que 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 para que los corte que le faltaban unos 4 o 5 días más días le faltaban con pita pero lo único es el Cho el Cho es ese que mira el agua ahorita entonces como la vende? por eso por eso por eso lo cortamos porque no teníamos tiempo para dejarlo ahí entiendes? ya ves ahorita no y pues sin modo no pueden entrar no ahí no no anoche anduvimos aquí cortando los elotes anoche y todavía no brincaba el agua a las matas y ahorita subió mucho menos de 12 horas anduvimos aquí como a las 8 de la noche y ahorita son como a las 9 no? si son 12 horas 12 horas? bueno muchachos por favor apedáquense porque también va a haber para ustedes aquí para los de la lancha no entiendes? 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 las andillas el cero mire no le tocó poner sandía yo quería el pino hacerles un toc 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 bueno pues me voy a estar sentadita para mirar el lago siguiente ahí viene otra lancha le digo que el bavo es que no se daba una coble mía ¿Para qué quieres? ¿Para qué cortan los helotes? No, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Para qué, Beto? ¿Para dónde quieres que te lleve? ¿Qué te llevas? 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 Tenemos una salida todavía Ya no lo dejas prendido tanto el motor Ya no lo dejas prendido tanto No, porque nos cae el riego por otra parte Mira las olas, las olas de la lancha Las olas que van... ¿En qué se parece el mal al burro? ¿En qué, Beto? ¿En qué se parece el mal al burro? Uno, dos, tres El mal al burro se parece en que los pelos al burro se vean así Mira cómo está el viento Así Entonces Y no se parece Dicenlos la adivinanza Pero ustedes como no saben adivinar Me bailaré Entonces Meiktas No, 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 no... Una calentadera Una calentadera, ahora la traigo unos carros Una calentadera, ahora la traigo unos carros